Dardor y Puyas, columna de Mauricio Botero Caicedo para las dos orillas. Como decía un gracioso, posiblemente este gobierno será recordado como el que logró sobrevivir 156 golpes de estado, golpes blandos, se sobreentiende, otras Puyas. Cuando se llama al jefe estrella internacional, la estancia en llamarlo Lux Galacticus, luz de las galaxias, es muy corta. El canciller Murillo confirma su reputación de ser un laddo, como con gracia lo califica María Isabel Rueda. Los embajadores son representantes personales del gobierno de turno, el embajador de Venezuela en Colombia representa es a la banda de forajidos que usurpa el poder en el vecino país. Aceptar su presencia es tan incoherente como sería el aceptar un embajador de la Draguentac Calabrese o del cartel de Sinaloa. Uno de los objetivos de la Comisión de la Verdad era aceptar las bases de la no repetición, la reconciliación y la paz estable y dura era. Hoy, con más de 50 grupos delincuenciales operando al margen de la ley, el fracaso de dicha comisión es evidente. Y si un formen, se circunscriben a las enlites de los derechos humanos. Si se acepta la peregrina tesis, que aquellos elegidos por el voto popular, que de manera simplista y falaz califican como el pueblo, no pueden ser investigados. Entonces debemos eliminar de la historia todo el Proceso 8000 y archivar toda la investigación relacionada con la Iglesia. Por criticar que el gobierno intente revivir los símbolos del M-19, un grupo terrorista que con recursos del narcotráfico incendió el Palacio de Justicia, fue apartada de su cargo Elena Urán Videgain, hija del asesinado magistrado Carlos Horacio Urán. Dicha suspensión, más que ruin, es de la misma desquindad que el castigo a la tendera venezolana que le vendió sus arepas a María Corina Machado, rebajarse el nivel del criminal y usurpado Nicolás Mauro es ruin. Amenazar con sacar al pueblo en la calle para imponer sus reformas, confirma la sentencia de Thomas Jefferson. La vieja práctica de los tiranos es usar una parte del pueblo para tener sometida a la otra parte. Como lo anotaba un gracioso, posiblemente este gobierno será recordado en la historia como aquel que logró sobrevivir 156 golpes de Stahl. Golpes blandos, se sobreentiende, pero de todas maneras golpes. De acuerdo con el historiador Timothy Snyder, Stalin directamente ordenó el asesinato de cerca de 6 millones de personas. El principal ejecutor de estos asesinatos fue Laurenti Belliam, la cabeza de la KGB. Con unos ojos diminutos escondido detrás de unas gafas redondas y con pronunciada calvicie, vería aparecía un hombre amable. Pero detrás de aquella apariencia anonima e insulsa, se escondía uno de los mayores asesinos de la historia. Ese puede ser el problema con los grandes asesinos de la historia. Detrás de una cara mago se esconde un Gerasio. Eneciao Guestro. Eneciao G translate como un gran paso a Francia.